La convivencia, la sinvivencia Recorriendo las calles de la Villa o el Barrio 31 donde va a sonar la cumbia villera que acompaña a la Fundación Jan Maggi Dante Spinetta en sus guitarras, Yadam González y Jerry Sea aportando desde una canción toda la idiosincrasia de la diversidad Acá en el barrio ha llegado el movimiento Un par de manos buena vibra y rompo el viento Con este ritmo yo a mi gente represento Y no te miento, tú sigue atento Estamos en la previa de lo que va a ser el rodaje de la cumbia de la canción para la Fundación Jan Maggi Estamos acá grabando el videoclip de la canción y cuenta un poco la historia de las personas que necesitan ponerse en movimiento Dante Spinetta recién ha llegado a la Villa 31 En este proyecto se involucra tanta diversidad, ¿no? Cuando me convocaron para estar no lo dudé ni un segundo Para mí tocar la viola y ayudar en esta causa súper mágica es increíble Me parece una acción muy linda, muy promedora La música es una vía, es un lenguaje, levanta barreras y permite unir a las personas en la misma causa ¿Cómo fue componer esta canción? Una cumbia, villera Fue fácil y difícil porque teníamos que encontrar un sonido que identificara a las personas que forman parte de la Villa y personas que se relacionan con este tipo de movimiento cultural y con este lenguaje, ¿no? Automáticamente con Shaddam los dos nos pusimos a escribir una hermosa canción que refleja una manera de ponerle un espíritu muy positivo a todo este movimiento Eso significa libertad, significa movimiento, igualdad Por lo menos hemos conseguido con respeto poder hacer una canción que transmita el mensaje del que habla el proyecto y que la gente se sienta identificada Estoy muy contento que músicos de la categoría de Gagán, de Jerry, de Dante Fileta se hayan sumado a este proyecto y genera esta convivencia se habla mucho de inclusión y la verdad que hay que sacar eso y empezar a hablar de convivencia porque en definitiva somos todos al instante de esta tierra Si hablamos todos juntos de diversidad el mundo se florece de felicidad Viajemos por esos mil caminos En bicicleta vamos vos y yo Abrió la puerta y antes se cerró Cantemos esta canción unidos Y el arte es libre y puedo tomar muchas formas de colaborar con la canción esta, por ejemplo, que es una cumbia Así que estamos súper felices Esta causa realmente me abrió el corazón y me abrió puertas también para que mi vida sea un poco mejor También esto de visibilizar sirve para que aquellos que no tuvieron la posibilidad como yo de entrar puedan ver y puedan por ahí, desde afuera, sin entrar, poder colaborar El barrio Te llevo aquí conmigo Lo difícil se hace Lo imposible se intenta ¡Vamos! ¡Ah, Camperuli! ¿Qué se supo? ¿Me inscribirán a mí en el jardín, amigo? Déjame razonar para... ¿Cómo se llaman? Mónica. ¿Angélica y Mónica? Y siempre te hacen el chiste de Angélica de cuando te nombro... ¡Dale, blanco! ¿Dónde sale? Firmen, la van laburando, que es histórico esto. ¿Cómo era? Pará. Porque en la villa se... La reina de la fumigación aérea de Montemay. ¡A cumbiar la villa!